Cuando hablemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, deberéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto en jugo, proclamarle debemos lo que. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, deberéis obedecer. No podremos probar, sus delicias sin mal, si seguimos mudando el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Deuteronomio 13, 4 En voz de Jehová, vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. Guardaréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A Él serviréis, y a Él seguiréis.